Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Luis Magaña y les doy la más cordial de las bienvenidas a esta su casa. Esto es Magañísimo. Me da muchísimo gusto que nos estén haciendo el favor y el honor de acompañarnos. Siempre es un placer poder contar con ustedes. Y bueno, ¿qué les parece si nos arrancamos con el chisme cachetón como debe de ser? Estoy buscando mi acordeón para no equivocarme con lo que les voy a platicar y hacernos de las posibilidades de hablar las cosas clara y ágilmente. Pues vamos a empezar con una situación que venía hoy en la portada de una revista de espectáculos que se publica los martes y de verdad me dejó muy impresionado. O sea, no sé qué tan real sea porque ya salió el protagonista a defenderse, pero dicen que Poncho de Nigris ha decidido poner a la venta unos embriones que tenía congelados y que pidió dos millones de dólares por ellos porque sus genes son maravillosos. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! O sea, evidentemente qué maravilla que la tecnología nos dé esa canonjía que podemos tener ahora los seres humanos de decidir en qué momento puede ser prudente o imprudente un embarazo. Lo que es un poco petulante es que tú mismo te digas, mí mismo, qué bonito soy, qué perfecto genéticamente, qué maravilloso. ¿Cuánta gente podría desear tener mis genes? No, Maus, Miki. No, 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 Poncho. No, por piedad de Cristo, Salvador. Claro que eres guapo. Claro que tienes unos hijos que parecen muñecos. Claro que tu mujer me cae perfecto y es maravillosamente talentosa, al igual que tú. Claro que han hecho mucho que dar y que decir en las redes sociales, pero por favor, un poquito, poquitito de humildad y menos petulancia. No se requiere, no hay necesidad. Y yo no sé, para mucha gente esto de comerciar con los embriones, pues les resulta como tráfico de personas y eso es lo que han criticado. Eso es difícil de manejarlo porque es una decisión demasiado personal. O sea, es lo mismo que pasa cuando vas a un banco de semen. Quien decide ir, tiene que pagar porque le den ese semen para poderse fecundar un óvulo. O sea, o quien paga por un vientre prerrogado, o sea, que no es un vientre tuyo, sino que alguien te lo presta para que sus óvulos y tus espermatozoides, espermatozoides, que fue el caso de Ricky Martin, se conviertan en un bebé. Pero a mí me parece que juzgar ese tipo de situaciones es tan fuerte como criticar a Poncho porque se sienta muy guapo. O sea, no sé qué opina la gente. Me parece muy fuerte la publicación, por supuesto, y me parece muy violento que la gente juzgue a Poncho. Pero pues la verdad es que, o sea, yo no sé, de verdad, no sé ustedes qué opinen. Los leo. O sea, nos saluda Eva Mendoza desde Windsor, California. Nos saludan también desde Iztapalapa para el mundo. Ya llegó Karina Lemus, que siempre nos acompaña. Gracias por estar ahí. Desde Guadalajara, presente. Muchas gracias. Este, Kar, Kar, espero decir bien tu nombre, Kar Flor. Muchas gracias. Saludos desde Mexicali, Yajaira. Muchas gracias a Mónica, a Leticia. Ja, 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 Poncho de Nigres dice, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Ah, ah, sí, como decía Paul Stanley, ¿no? Bueno, ahora Paul Stanley, antes lo decía Paco Stanley. Que en paz descansen. Y bueno, nos saluda también Carmen, nos saluda también Karina, nos saluda también Alfonso, nos salgura también Rutila. Muchas gracias. Nos saluda Ana Vera Guillén desde Guadalajara. Nos saluda también Marco Antonio y Guisa, espero haber dicho bien tu nombre. Nahuel desde Buenos Aires, desde Bedellín, Colombia, desde Quito, Ecuador. Muchas gracias desde Costa Rica, desde Matamoros, Tamaulipas, desde Puebla, Puebla, desde Chihuahua. Muchas gracias, de verdad. No saben cómo les agradezco que nos hagan el favor de acompañarnos. Nos hacen sentir muy felices, acompañados, y sobre todo tener la certeza de que estamos trabajando para gente brillante como ustedes. Muchas gracias. Y bueno, quiero decirles que les voy a mostrar una imagen porque el bicho otra vez está desatado, familia. Y no puedo decir de qué bicho hablo porque nos penalizan en Facebook y en YouTube. Está prohibida decir la palabra, pero no necesito decirles mucho. Si ustedes ven ahí de qué bicho estamos hablando. Bueno, pues le dio por tercera vez a Andrea Legarreta y por tercera vez a Mauricio Barcelata. Parece ser que en los Maudutinos algo está sucediendo, que está alborotada la raza, pero qué barbaridad. Por tercera vez, familia, por tercera vez a mi Andreita que tanto la amo y a mi Mauricio que tanto lo quiero y somos compañeros de tantos años. No lo puedo creer. Me da tanto miedo pensar que otra vez está suelto el bicho entre nosotros, que hay que tener cuidado, por favor, seamos precavidos. A lo mejor ya no queremos usar el cubrebocas, pero a lo mejor el contacto interpersonal hay que limitarlo un poquito, seguirnos lavando las manos, no tanto abrazo, no tanto beso. Mira y se los dice alguien que es súper mega toquetón como yo, pero pues si existe el peligro, tenemos que cuidarnos familia porque no están las cosas como para andarnos arriesgando. Me muero del miedo nada más de pensar que le caiga a alguien cercano de la gente que tanto queremos, familia o no sé quién sea. Es fuerte pensarlo, de verdad. Y bueno, tenemos un montón de llamadas más, pero se me pasan bien en FA, entonces no me da tiempo de leerlas. Muchas gracias a Filomena que nos está viendo en Ciudad Madero, en Tamaulipas. Muchas gracias a ti, Alfonsina. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Noemí. Muchas gracias, Carlota. Muchas gracias, Claudia Ibet. Muchas gracias, R de la Fuente. No sé bien quién eres. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias, Óscar. Pablo. Híjole, de veras, muchas gracias a todos ustedes por estar ahí. Por favor, no dejen de pasar a darnos su me gusta, su like, de hacernos cualquier comentario que quieran. Y de compartir, compartir, compartir. Por piedad. Y ustedes le aprietan a donde dice compartir, que es donde viene una flechita hacia arriba. Al darle clic, les van a aparecer todas las posibilidades que tienen de compartir nuestra transmisión con la gente que ustedes están en contacto. Se los vamos a agradecer, pero bien cañón. Muchas gracias. Y bueno, por otro lado, les cuento que salió Julio Iglesias a defender a su exmujer, Isabel Presley. Resulta que, bueno, pues todos sabemos que Julio Iglesias y Isabel Presley estuvieron casados muchísimos años. Y, por supuesto, tienen en común hijos, hicieron familia, se tienen mucho cariño. Pero independientemente de la vida que hicieron en común, pues nos venimos a enterar que, espérenme, es que tengo un montón, un montón de saludos que no he alcanzado a leer. Mariposa Guevara, muchas gracias desde Colombia. Daniel, muchas gracias desde Durango. Muchas gracias, Alejandro Cordero. Muchas gracias, brother, por verme guapo. Te lo agradezco. No como Poncho de Nigris y andar vendiendo mis embriones fecundados, pero pues uno tiene lo suyo. O por ejemplo, yo me siento a toda madre cuando me veo al espejo, brother. La verdad que sí. Si no se ve uno guapo, ¿cómo le hacemos? Oigan, y les contaba de Julio Iglesias y la señora Isabel Presley. Bueno, pues resulta que Julio salió a decir que no tienen por qué criticar a su exmujer porque ella no está haciendo nada que no haría cualquier otra mujer por defender su honor, porque la están haciendo quedar mal, aparentemente porque su relación que tenía con el señor Vargas Llosa terminó y le están acusando de estar diciendo que él es celoso y que esa es la razón por la que lo dejó y que bueno, que si él es celoso, pues entonces ella es interesada. Y Julio sale a decir que es la mejor mujer del mundo mundial y que la ama con locura y frenesí, que es una excelente mamá, amiga, ser humano. Bueno, y entonces dices, ¿y por qué la dejaste por otra, mi querido Julio? Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves. ¡Ay, qué bonito! Hasta me emocioné con la canción. Pero a mi Julio, pues a ver, o sea, ya vienes tarde, brother. Todo eso lo debiste haber dicho cuando te estabas separando de ella o lo debiste haber pensado antes de separarte de ella, ¿no? Digo, se me ocurre como una posibilidad, ¿no? Si era tan espectacular, ¿por qué la dejaste por otra, brother? Eso en mi rancho se llama culpa y se come con tamales y unos tequilas. Oye, dice Yajaira, ¡guau! Primera vez que me avisa Facebook. Saludos desde Mexicali. Gracias por vernos y gracias a Facebook por avisarle. A ella y a todos. Desde Guadalajara presente. Eva Mendoza, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Carla Ignacia, muchas gracias. Yadira, muchas gracias. Erika, muchas gracias. De verdad, muchas gracias a todos por estarnos haciendo el favor de acompañarnos. Y bueno, vamos a seguir haciendo el chisme porque si no, luego se nos acaba el tiempo y no acabamos con todo lo que tenemos que platicar, ¿no? Pero bueno, ahí les cuento. Resulta que tenían una junta de aveniencia por la demanda laboral que puso Ana María Canseco, Ana María Alvarado a Maxime Gutzae. Y Maxime no se presentó ni su defensa ni nada. Aparentemente esto es una estrategia y lo que están haciendo es tratar de que las instancias se venzan. La primera instancia, la segunda instancia para obligar a que haya una negociación prácticamente a fuerza. Lo que no me parece que sea adecuado es que estén dándole tantas largas a un asunto que de todos modos van a perder. Porque si no se presentan a las tres instancias, el asunto automáticamente se convierte en una querella oficial por falta de presentación. Y porque además llegó un punto en el que tendrían que ofrecer pruebas y si no las ofrecen, pues es desacato y entonces ya se pone más sabroso, ¿no? Pero el punto es que peras, manzanas o guayabas, Ana María le va a ganar a Maxime. O sea, no hay manera de que no sea así. No quiero ser desagradable. Por supuesto no estoy tomando partido porque pues a mí qué más me da. O sea, yo le tengo un gran cariño muchísimo. Mira, si no las de Maxime Gutzae y Ana María es mi compañera de trabajo, tampoco somos amigos, pero sí me parece que este es un acto de justicia. O sea, si tú tienes 32 años trabajando con una persona, pues lo justo, pues es que te pague la parte correspondiente por haber estado tantos años a su servicio si te despiden, ¿no? O sea, pero peras o manzanas, esto se está poniendo color de hormiga. O sea, ya no hay para dónde hacerse. Están ya agarradas de las greñas unos con otros y que si chiquitibuna la bimbomba y dice Eva Mendoza que soy adorable. Ay, Eva, adorable tú que nos estás viendo, mamacita. Te lo agradezco profundamente. Y bueno, habrá que ver en qué termina este chismarajo de Maxime y de Ana María, pero lo que sí es un hecho es que estamos presenciando el primer capítulo como de 50, ¿eh? O sea, eso sí se los puedo casi garantizar. Y por otro lado, ¿qué les parece si nos vamos al nuevo proyecto de Telemundo que iniciará una vez que se termine la casa de los famosos y que ya comenzaron a promocionar? El nuevo reality de Telemundo se llama Top Chef. Y aquí estamos viendo la alineación. Arturo Peniche, Génesis Suelero, ahí te encargo quién será. Génesis Suero, bueno, pues por lo menos tiene nombre de medicina por si alguien se enferma y se deshidrata, pues ya saben que Génesis está ahí al ataque, ¿no? Está Germán Montero, Belén Ochoa, Ano Helen Ochoa, que bueno, esa sí nos acordamos más o menos quién es. Otra vez la van a poner, a ver ahora cómo le va. Después está Jesús Moré, tampoco tenemos el gusto. Johnny Lozada, nuestra Laura Zapata, Lorena de la Garza, Sara Corrales y Serrat. Serrat, que ya la conocemos. Pues todos ellos juntos se fueron a Colombia a ser Top Chef VIP, que ya se terminó de hacer, que ya está grabado, firmado, editado, con ganadores y toda la cosa. Ando tratando de investigar si lo que me dijeron es verdad o no de quién ganó, pero no quiero echar chisme hasta estar totalmente seguro y entonces ya se los spoileo chido. Aunque se encabronen en Telemundo, me da lo mismo. Total que ellos no me pagan, ni nadie, ¿no? Por decir nada, pero ellos especialmente no. Entonces, si les puedo echar a perder, no, ¿verdad? No, si les puedo chismear antes de tiempo quién ganó, prometo que lo voy a hacer. Ando investigando. Después dice Eva Mendoza, sigo Anita en sus redes y a la otra señora, ni idea tengo de su programa de radio. Manda saludos también Liz Ley. Nos saluda también Adriana Ibarra, que se muere de la risa con nosotros, y Blanca González, que también se ríe con nosotros. Y nos saluda Pablo Antonio, Mónica Guerra, Julia, Eduardo, muchas gracias Mayrin, muchas gracias Isela, muchas gracias Alicia, Mónica, muchas gracias a todos ustedes que nos están haciendo el favor de acompañarnos de verdad desde Mexicali, desde Matamoros, desde Tampico, ay, desde Panamá, desde Buenos Aires, ay, desde Chile, desde Villa del Mar, muchas gracias, desde Medellín, en Colombia, gracias a todos por estar ahí. Les agradezco profundamente. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia para que no se nos vaya la vida chiflando, porque luego no nos alcanza el tiempo y se arma la de San Quintín. Oigan, pues, ¿qué les cuento? Que resulta que por cuadragésima ocasión, William Levy y su esposa todavía, Elizabeth Gutiérrez, la mujer más cornuda del universo, volvieron a regresar a su nidito de amor y a ser felices. Entonces, qué bonito, qué bonito, qué hermoso, qué maravilloso, qué glorioso, qué enamoramiento. A ver ahora cuánto les dura. La vez pasada les duró seis meses y de nuevo la cabra tiró al monte y William Levy ya andaba mojando la brocha en otro bote de pintura. Total, es que hay cosas que no se curan, familia. O sea, no es gripa. En serio, ser infiel no es gripa. O sea, y se lo dice a alguien que le han puesto el cuerno 645 millones de veces y sigo creyendo en el amor y le vuelvo a apostar y lo volveré a hacer las veces que sea necesario. Pero ya me sé todas las trampas. Cuando alguien me huele un poquitito a infidelidad, ya sé cuál es la puerta de emergencia. No entiendo cómo Elizabeth Gutiérrez todavía no lo entiende. Por piedad de Cristo salvador. Ya no. Amiga, date cuenta. Dijera por ahí, no me chifles, que es cantado, hombre. Ay, Dios. Pero bueno, no hay por ciego que el que no quiere ver, dice por ahí mi abuela, en paz descanse. Y de ahí, ¿qué les parece si ahora nos vamos directamente a la casa de los famosos? En la casa de los famosos 3, que está al aire en este momento por la cadena Telemundo y que usted puede ver de muchas maneras las 24 horas del día, yo la veo a través de una señal que me enviando a Estados Unidos, un cable que tengo de ellos y que me vinieron a instalar a México mis primos. Y bueno, resulta que el líder de esta semana es el espectacular y maravilloso Raulito con ustedes, que ya es la segunda ocasión en la que resulta ser el líder. De veras que Raulito se está poniendo cada vez más y más fuerte. Qué bien le va. Cómo lo quiere la gente y cómo no. Si es de verdad simpático, leal, honesto, discreto, amable, no es pedero. O sea, él se come su propia fruta cuando se le pudre, pero no arma pedo con los demás. Y eso me parece maravilloso. De repente, lo ves medio cabizbajo, que no le está pasando muy bien, pero se levanta y le vuelve a pegar. Esta semana viene muchas novedades, porque además Raulito decidió invitar a mi Pati Navidad a la suite, que por fin la va a conocer. Y quiero decirles que por más que critiquen y digan que Pati Navidad y que Pati sus patitos, que Pati los extraterrestres, digan lo que quieran. Yo prácticamente les puedo asegurar que Pati Navidad está tan fuerte que es de las finalistas que vamos a tener sí o sí en algunas semanas en esa tercera temporada de la Casa de los Famosos. Y para muchos es de las favoritas a ganar. No solamente finalista. Yo no sé de dónde salen los malos intencionados, que si les cae bien, que si no les cae bien, que si Cucaramaca a ti te le fue. Aquí el punto es que Pati Navidad tiene varias cualidades que les faltan a muchos en esa casa. Es honesta, es solidaria, es trabajadora, es ordenada, es clara, es precisa y no anda mugrosa y he hecho una no sé qué como muchas otras en esa casa que hasta se imagina uno que leerlas ha de ser una cosa fatal. Mi Pati anda preciosa todo el tiempo. Todo el tiempo de gorrita, pero bien combinadita y bien bañadita y preciosa. Siempre se ve linda y la verdad es que puedes estar o no de acuerdo con lo que Pati Navidad argumente. A lo mejor no es tu punto de vista, a lo mejor te parece extremo o te parece diferente o te parece lo que te parezca, pero de ahí a que la ataquen me parece ya una brutalidad. O sea, porque la libertad de expresión de alguien termina donde empieza la del otro. Pati puede decir lo que le dé su rechintintintín gana, lo que quiera, en el tono que quiera, las veces que quiera y como lo quiera decir por qué carajo no. Está en su absoluta libertad y escuchen de nuevo, en serio, Pati Navidad puede ser la ganadora de esta edición, no lo pierdan de vista y por supuesto, finalista, se los firmo en un papel en blanco, lo va a lograr y esta semana, Raulito, que es el líder, la va a salvar de la expulsión que ella tuvo la semana pasada, porque ella, perdón, de la nominación que tuvo la semana pasada, porque se acordarán que hubo un juego de engarrote se me hay y entonces entró el novio de Raulito y bueno, su esposo porque su esposo y Pati se emocionó igual que los demás y se desengarrotaron, entonces, obvio, automáticamente fue nominación, pero no se preocupe porque mi Pati no se va, les firmo casi en un papel en blanco de nuevo, otro papel, porque llevamos dos papeles en blanco, que mi Pati va a salir sin nominación esta semana y Raulito la va a salvar, van a ver, pero hay más sorpresas en este reality de la casa de los famosos, mañana, mañana miércoles va a salir de la casa temporalmente Dania, Dania que se va a ir de intercambio, Dania Méndez a Big Brother, este, cómo se llama, Big Brother Brasil y va a venir Kay Alves, que es una mujer que según me dicen es muy controversial, de las más fuertes que hay en la casa de Big Brother en Brasil, pero ¿saben cuál va a ser la parte más divertida? ¡Que Kay no habla español! ¡Nomás habla portugués! Entonces, va a ser la semana de las señas en la casa de los famosos. Esta niña es muy bonita, tiene un megacuerpazo y le está cambiando por otra hermosa que nuestra Dania, ojalá le vaya muy bien, Dania en realidad es gringa, pero es latina, hispana, ojalá les vaya muy bien, les deseo la mejor de las suertes a nuestra Dania, que vaya y regrese recontenta y que les vaya muy bien y estoy seguro que la casa de los famosos, pues si no se ha levantado de rating, porque pues tampoco les está yendo muy bien, esa es la absoluta realidad, pues ojalá se compongan y les empiece a ir un poquito mejor poco a poco, porque, o sea, creo que el contenido vale la pena y bueno, vamos a tener que hablar todavía muchísimo más de realities, en serio, que el día de hoy se llamó Magallitolandia, Reatilandia, de reality, no de riata, no vayan a pensar cosas raras, vamos a, y ahora, ¿qué les parece? Sí, a ver, dice abrazos desde Los Ángeles, California, dice Liz Ley, muchas gracias Lil, muchas gracias Paul, muchas gracias Mónica, muchas gracias Horacio, muchas gracias Pablo, muchas gracias Antonio de Jesús, muchas gracias María José, muchas gracias Marieta, espero estarlo diciendo bien, muchas gracias a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos, por favor no pierdan la oportunidad de ponernos un like, de darnos sus comentarios y abajito de la transmisión donde aparecemos hay una flechita que da para arriba y dice compartir, por favor, comparte, comparte, comparte muchas veces en la transmisión porque nos ayudan a fortalecer, lo único que tienen que hacer es darle clic ahí donde dice compartir y este y justamente ahí le aparecen todos los grupos y todas las personas que lo siguen, si ustedes le dan compartir con alguna de esas personas o con quienes lo siguen o con los grupos a los que pertenecen no saben el mega paro que nos hacen porque nos fortalecen mucho la transmisión, es verdaderamente muy importante para nosotros que mucha gente nos haga el favor de vernos y estén con nosotros, cada vez somos más, gracias a Dios, cada noche de martes, de jueves y de domingo somos más y más y más pero queremos ser muchos más, les agradecemos profundamente que estén ahí y bueno, ahora les voy a platicar de otro reality que va a comenzar, este comienza ya prácticamente de inmediato por las estrellas y se llama ahí les va, este reality se llama nada más y nada menos que mi famoso y yo, los conductores son Alejandra Espinosa que tal vez no es muy popular en México pero sí lo es en la comunidad hispana de los Estados Unidos y ahora con la fusión que hay entre Univision y Televisa pues evidentemente tienen que abarcar los dos mercados de la misma manera y además tienen que utilizar a sus propios este talentos al unísono entonces esa es la razón por la que está Adal Ramones y Alejandra Espinosa hoy estuve en una comida en Televisa San Ángel que nos invitaron a muy poquitos periodistas éramos como ocho les agradezco profundamente que me consideren uno de los importantes para estar presentes en este tipo de eventos comimos bien sabroso echamos vinito tinto platicamos agua de sabor saludé a muchísimos amigos y gente a la que le tengo mucho cariño de muchos años vi a mi Chucho Gallegos que fue mi jefe tantos años en Televisa Editorial Televisa cuando fui director y bueno yo empecé corrigiendo textos en TV y novelas después reportero después jefe de información coordinador gerente hasta que me hicieron director un día pero le agradezco mucho a Chucho siempre porque gracias a él hay muchas cosas que yo no sabía y que las aprendí de su mano y tener un maestro así siempre es una bendición pero bueno les decía sobre este programa de este de Televisa que está por iniciarse y bueno hay también que explicarles de qué se trata este programa de mi famoso y yo son seis niños haciendo competencia por talento son pruebas de talento que comparten con un famoso de tal manera de ir acumulando estrellas hasta llegar a la final no hay expulsados no hay nominados no hay nada de eso todos llegan derechito a la final de acuerdo a la apuntación de estrellas que van acumulando cada semana son ocho semanas de programa la semana siete nos enteramos quiénes son los que están más arriba y son los tres que se van a la final ajá y los otros compañeritos los otros tres les ayudan a sus a sus demás compañeros a sus pruebas de talento es una belleza conocí a los niños desafortunadamente eso sí no se los puedo presentar porque nos pidieron que no lo hiciéramos porque es de las sorpresas del primer programa y obviamente no se los quiero echar a perder porque sí está bonita la sorpresa pero les cuento que este ellos son los jueces que van a decidir quiénes están viendo y hacia dónde y cómo en las pruebas de talento está Kimberly Loaiza está Julián Álvarez y está Gabriel Soto que hoy estaban simpaticísimos de verdad qué bien la pasamos estuvo súper divertida la reunión ahí chequen en mis redes sociales ahí subí por ahí algunas imágenes y cosas me da me da mucho gusto que nos hayan invitado me la pasé brutal de verdad que estuvo genial 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 y este y bueno creo que el programa puede ser muy atractivo muy divertido y sobre todo muy sobresaliente porque no tiene nada que ver con otros formatos que ya hemos visto ahí en los famosos como que tuvieron su patinón ahorita se los voy a poner quiénes son porque se llama mi famoso y yo el show pero pues ahí te encargo ¿no? pusieron súper estrellas con otros que pues no tanto ¿no? o sea está está por ejemplo la tesoro maravillosa espectacular brillante brutal está mi Ceci Galeano que es una estrellota este Edwin Luna que es una súper estrella y ni qué decir de este de Diego Schwenning pero o sea no es que a mí no me parezcan grandes estrellas Mariana Echeverría y Lambda García pero considero que con el casting que tiene Televisa lo pudieron haber reforzado con súper estrellas ¿no? o sea porque de la talla de Laura León pues no hay otro en el elenco los demás todos tienen una gran trayectoria o sea Lambda me parece un muy buen actor y muy buen conductor y me cae re bien Mariana Echeverría es simpaticísima muy amable y divertida este pero me parece que en el elenco les faltó reforzar un poco ¿no? o sea si los nombres son Cecilia Galeano este Edwin Luna este y 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 el programa va a ser un éxito los niños son y serán de las cosas más bellas que hay que ver en la televisión estoy seguro que los vamos a disfrutar muchísimo que la vamos a pasar brutal y que y que y que va a ser un programa muy 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 divertido muy atractivo ojalá les vaya tan bien como está planteado y y bueno pues ahora sí se nos acabó lo que se vendía familia yo les agradezco profundamente son diez de la noche con cuarenta y un minutos hemos platicado espectacularmente hoy les agradezco mucho que nos hayan acompañado mi nombre es Luis Magaña gracias por estar ahí esto fue Magañísimo hoy es martes sigue siendo martes catorce de marzo y bueno pues gracias por estar ahí les agradezco profundamente gracias 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 compartan denos sus mensajes denos sus likes y nos vemos el jueves y por lo pronto hoy que tenga usted una noche espectacular hasta la próxima muchas gracias